Vida 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 Deja de caer Deja de doler Vida 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 Hay piedras verdes en la casa del anoche, en la cauna del tiempo El viento le trae la tenue respuesta de las horas De piedras verdes en la casa del anoche, en la cauna del tiempo El viento le trae la tenue respuesta de las horas De piedras verdes en la casa del anoche, en la cauna del tiempo Y este tema se llama A ti quiero mirarte Sí No, 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 no Pero a ti quiero mirarte hasta que tu rostro se aleje De mi miedo como un pájaro De mi miedo como una niña de tiza dibujada en un muro Una niña de tiza dibujada en un muro Súbitamente borrada por la lluvia Cuando se abre otra flor Revela el corazón que no tiene Una flor no tiene corazón Pero a ti quiero mirarte hasta que tu rostro se aleje Hasta que tu rostro se aleje De mi miedo como un pájaro De mi miedo como un pájaro De mi miedo como un pájaro Pero a ti quiero mirarte hasta que tu rostro se aleje De mi miedo como un pájaro Una flor no tiene 있을 Bueno, solo la sede. Gracias por ver el video. Solo la sede. Solo la sede. Solo la sede. Solo la sede. Cuídate amor mío. Cuídate amor mío. El silencio de ningún encuentro. Solo la sede. Cuídate amor mío. Cuídate amor mío. Cuídate de la silenciosa en el desierto. Cuídate de las viajeras con pasos vacíos. Cuídate de la sombra de su sombra. Del silencio de ningún encuentro. Cuídate amor mío. Cuídate amor mío. Cuídate amor mío. Cuídate amor mío. Cuídate de la silenciosa en el desierto. Cuídate de las viajeras con pasos vacíos. Cuídate de los ojos. Cuídate de la sombra de su sombra. Del silencio de ningún encuentro. Cuídate amor mío. Cuídate amor mío. Pepe. Cuídate amor mío. La idea de esos audios que pasé al principio, además de para ambientar un poco y traerle a Pizarnik al escenario, que está ahí, que está acá y está en las rameras, la idea del disco, o el acercamiento que yo tuve a Pizarnik, fue ninguno. Cuando yo empecé a trabajar en el disco casi no lo había leído, pero sí había escuchado mucho que Pizarnik era una escritora oscura, superallado porque se había suicidado, que lo leían muchos adolescentes que estaban en búsqueda de una identidad o de la vida y Pizarnik era una escritora muy pesada. De hecho, toda la generación del 90, de la poesía de la generación del 90, Pizarnik murió en el 72. Hay una camada de poetas de los 90 que hicieron una poesía mucho más narrativa y un poco su bandera era decir, odiamos a Pizarnik directamente, hasta ir al cementerio, a la tumba y hacer cosas ahí. Pero el concepto del disco era tratar de, no quiero decir alegrar, pero sí correr a Pizarnik de esa lectura más canónica, que es una lectura muy visible y sobre todo mucho más cuando uno ya entra subgestionado por eso, que es la lectura de la muerte, del dolor y como una poeta maldita, y ponerla en un lugar al que me ayudó la música, al que me ayudó la música, para resaltar tal vez la niña que había en Pizarnik, que estaba en uno de los audios, que no se podía salir a los huevos fritos, y para resaltar todo el ambiente lúdico de Pizarnik que tenía. De hecho, esta obra que la hizo Javier, para, pensando en el, es un amigo mío que es artista, pensando en el concepto de este disco, tiene como la idea de este chamán, hecho de restos de cosas que él encontró por ahí, todos restos de cosas, y el globo estaba arriba. Es decir, la idea de la destrucción, de lo marginal, de lo que no sirve, y sin embargo la idea del globo, de lo lúdico, de lo que sigue jugando y de lo que sigue, digamos, con esa actitud de felicidad. Esta obra de David está hecha con el concepto del disco. Suave. 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 rumor. Rumor de la maleza. Suave. Rumor de la maleza. Creciendo. Sonidos de lo que destruye el viento Llegan a mí como si yo fuera el corazón de lo que existe Quisiera entrar yo también en un corazón ajeno Suave, el humor de la maleza Sonidos de lo que destruye el viento Llegan a mí como si yo fuera el corazón de lo que existe Quisiera entrar yo también en un corazón ajeno Llegan a mí como si yo fuera el corazón Llegan a mí como si yo fuera el corazón de lo que existe Quisiera entrar yo también en un corazón ajeno Llegan a mí como si yo fuera el corazón ajeno Y no sabía por qué y después me puse a pensar Como por ejemplo, no sé por qué traje la pelota de básquet Y estoy armando el concepto Pero el naranja suma porque hay muchas cosas naranjas Entre otras cosas, la obra de Pizarne Y quiero tocar unas canciones que son el concepto que las unía Que son canciones que están referidas a mujeres Una canción que yo le escribí a Anaría Mi mujer y madre de mis dos hijas Otra canción es una canción dedicada a Daphne La del mito de Apolo Y otra canción es una canción que todos conocen Y que es lo único que yo conocía Que se hizo a partir de música de poetas argentinos Conocidos, ¿no? Porque Listo Neve ha hecho un disco en el 70 De su mujer, que no era tan conocida Que es Alfonsina y el mar Una vez escuché un chiste que es un hombre Estaban afinando la escena de mi hombre Y esas chicas llevaban bastante tiempo afinando Y él hizo un chiste muy bueno que no me va a salir Pero dijo Por eso los movimientos musicales siempre llegaban tarde La pintura llegaba al barroco Y la literatura y la música llegaban 100 años tarde Llegan al renacimiento y la música 100 años tarde Porque se pasaban todo el tiempo afinando Por eso los movimientos musicales siempre llegaban a la música 100 años tarde No te detengas Porque yo estoy siempre detrás En un desierto sin luz En una sombra de alcohol No te detengas No te detengas No te detengas Bota de agua y soledad No te bajes de tu Dios No te bajes de tu Dios No te detengas No te detengas No te detengas Bota de agua y soledad No te detengas Porque yo te siento atrás Al fin salió el sol en mi viejo cementerio Lo he echado de todo a crecer La soledad se fue con su siempre diente amargo Mordiendo hierba de ayer Ya vas caballo al fin Demorando todo el tiempo Lo he echado de todo a correr Adentro de mi al fin salió el sol Al fin salió el sol Al fin salió el sol en mi viejo cementerio Lo he echado de todo a crecer La soledad se fue con su siempre diente amargo Mordiendo hierba de ayer Ya vas caballo al fin Y ya vas caballo al fin Demorando todo el tiempo Lo he echado de todo a correr Adentro de mi al fin salió el sol Al fin salió el sol Adentro de mi al fin salió el sol Adentro de mi al fin salió el sol Por la ventana que lave el mar Tu pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarse abrullada en el canto Las caracolas marinas La canción que canta en el fondo Es puro el mar La caracola Te vas a la poensina Con tu soledad Que fue más viejos Fuiste a buscar Una voz antigua De viento y de sal Te requiebre el alma Y me estás llamando Y te vas Hacia allá como en sueños Dormir a tu ser Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y un fluorescentes caballos marinos Y un fluorescentes caballos marinos Harán una ronda a tu lado La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracol La caracola De la caracol Y la caracol No물 contra yourelo En ese modo Oh, 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 oh Oh, 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 oh y ese es más allá de la poesía. Se regodean en los culos, en la penumbra, en el dolor y nunca se niveles de ahí. Y él es un poeta bastante narrativo y el que estaba harto de eso escribió un poema parodiando a este tipo de poetas. Y yo hice una canción. Cuando tengas ganas de morirte Esconde la cabeza bajo la almohada Cuenta cuatro mil borregos Quedan de dos noches sin dormir Y verás que hermosa es la vida Carne, frijoles y pan Quédate sin mujer Verás, verás, verás Cuando tengas ganas de morirte No alborotes tanto No despiertes a tu madre Cuando tengas ganas de morir Muerte y ya Cuando tengas ganas de morirte Esconde la cabeza bajo la almohada Cuenta cuatro mil borregos Quédate dos noches sin dormir Y verás que hermosa es la vida Carne, frijoles y pan Quédate sin mujer Verás, verás, verás Cuando tengas ganas de morirte No alborotes tanto No despiertes a tu madre Cuando tengas ganas de morir Muerte, muerte y ya Bueno, gracias Hay mis avines Hay unas palabras raras, ¿no? Frijoles, todo eso Bueno, invito a Agustín Otra vez del escenario Quiero brindarle un fuerte aplauso Agustín, por favor Y también quiero dar un aplauso En la producción de este disco Yo estaba muy solo Demasiado solo Y tenía muchos problemas musicales Que no podía resolver Entonces Júper